Música Coraquia Mayor ¿Vale ya tomey? ¿ye que tomey? Si ¿No nos engañarán por subirla? Si, la iglesia está linda Estaba como en piedra Sí Como trabajan tanto la piedra acá La iglesia es muy linda La parroquia de Cumbal fue designada al cura Julio Coral Quien inició la construcción de la iglesia actual en 1933 Mediante planos hechos por él mismo Bueno, no fuimos nosotros Fue Leonardo el que nos hizo meternos a la plaza Se dice que en 1529 el cacique Cumbé fundó un pueblo llamado Pavas Que estaba ubicado al pie del volcán Cumbal Entre el río Blanco y la quebrada Río Chiquito Y en 1547 fue cambiado su nombre por el de Cumbal en honor a su fundador En 1923 Cumbal sufrió una serie de terremotos Que lo dejan totalmente destruido Y su población fue reubicada Y el municipio fue refundado el 20 de julio de 1924 En otro lugar Doña Lupita nos recibió con este delicioso plato típico de acá de Cumbal Se llama el hornado Esa base de carne de cerdo, papa, maíz, maíz cocido Y bueno, también del frío que estaba haciendo Esta fue la manera como nos tocó calentarnos esa noche Bueno amigos escapados Ya llegó la hora de partir Nos vamos muy agradecidos acá con los papás de Leonardo Que nos atendieron muy amablemente Y la verdad vamos un poco apenados porque no nos quisieron cobrar nada Entonces muchas gracias de todas maneras Y a Leonardo también por habernos recibido en su casa Y aquí al hermano de Leonardo A Bayron A Bayron Faltó Cristian Cristian que está por ahí arriba Todos los moteros ya saben Cuando vengan acá a buscar el restaurante Lupita Muy recomendado La comida delicioso Y a Leonardo que gracias Listo Bueno, a todos los escapados Ahí vamos contándole cómo va nuestra ruta Ahora nos dirigimos así a Popayán Vamos a ver cómo nos va Bueno amigos escapados Aquí como lo pueden ver Ya vamos de salida Rumbo hacia Popayán Vamos a dejar el lindo pueblo de Cumbal Dejar las personas con las cuales conocimos Y con las cuales compartimos dos días Nos atendieron muy bien Probamos la comida rica que tiene Cumbal Y visitamos varios sitios hermosos Que ya los escapados por el mundo vieron en el video anterior Y aquí Leonardo muy amablemente Nos quiso acompañar hasta la salida del pueblo Para indicarnos el camino Leo, nos vemos en Bogotá y nos estamos armando ¿Listo? Muchas gracias Ole Leo Casolina barata Casi todo está al bordo ¿Cierto? Ahí en el bordo ya ¿Aquí no había gasolina? No, no Ah, no Pero No, llevo el tanque lleno Ah, no Para el precio hasta el bordo No, porque No, no En el remolino Antes de eso hasta el remolino Hasta el remolino Exacto Ahí para Ahí a bird Ah, listo, listo Ahí me alcanzó No, no Valitoría, chao Nuestra ruta de hoy será de 351 kilómetros y aproximadamente de 6 a 7 horas de viaje Estamos a 3.050 metros sobre el nivel del mar Y ahora iremos a 1.738 metros sobre el nivel del mar en Popayán A una temperatura de 19 a 20 grados aproximadamente En esta ruta pasaremos por Túquerres, Tangua, por las afueras de Pasto Llegaremos a Remolinos y aquí en Remolinos les recomendamos a todos los escapados por el mundo Tanquear sus motos o sus carros porque es el lugar donde más económica se consigue la gasolina Luego pasaremos a Timbío y de Timbío llegaremos al final de nuestra ruta que es Popayán ¡Increíble! ¿Cómo llamas a Pebla? ¡Túquerres! ¡A ver! ¡Túquerres! ¡Túquerres! esto ya es túquerres ¿Sí ves? ¿Pues si era? No se ha ido ni por este lado Ya en el fondo ya se debe pasar la nueva autopista La de la donde calzada por la que veníamos Y hasta allá nos toca ir, que se ve bien Antonio Bueno, ahora nos encontramos, vea, acá abajo es la autopista que está yendo hacia Ipiales Cuando íbamos pasamos por donde está esa señora ahí, por donde acaba de pasar ese camino Y ahora estamos por encima de la vía con un tronco que hay La vía que estamos recorriendo ahora es una vía de cuarta generación Es la que es conocida como la vía de Rumichaca-Pasto Tiene un recorrido de 83 kilómetros Este corredor mejora la conexión entre Nariño y Ecuador Contando con dos puentes peatonales, siete puentes vehiculares y doce retornos Y ahora nos encontramos, vea, acá abajo es la vía de Rumichaca-Pasto Acabamos de pasar el río Mayo Y nos encontramos ya en otro departamento, el departamento del Cauca Porque ya habíamos pasado en una puesta del departamento Si no se ha pensando, vea, acá abajo es la que está acá Y ahora nos encontramos, vea, acá abajo es la que está acá Cuando Chartas, viaje con un tronco que está a partir deась Y ahora nos encontramos, vea, acá abajo es la que está acá Como saying, no se ha a la antigua 1998 Antes de that, hice tiempos, con un tronco以 out Y mañana nos encontramos, vea, acá abajo es la que está encima Y ahora nos encontramos, veofera como la sesión la ruta de hoy pero fue una fortuna porque tuvimos un atardecer espectacular durante todo el camino no acostumbramos a andar de noche pero pues a raíz que se nos hizo tarde tocaba como fuera llegar a popayán uno de los motivos de venir a esta ciudad es porque queremos visitar a unos amigos que conocimos en perú durante nuestro viaje por sudamérica y pues nos están esperando 6 y 40 acabamos de llegar acá a timbill a encontrarnos con fabián el amigo de popayán esta era la iglesia ay por dios que está lo más que linda y 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